Muy buenos días. Buenos días, mi gente. No tenemos gorra todavía puesto, porque estamos conduciendo con el coche. Vamos en carretera. ¿Dónde vamos? ¿A la línea? A casa de Rosalindas. Hoy comenzamos el vlog desde el coche. Y ayer, ayer vaya día el día que llevamos. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ahora os contamos, mi gente. Mi gente, dentro vídeo. Hola, hola. Pues nada, que el sábado era sábado. Y claro, nosotros tan normal, ¿no? Ponemos la tele por la tarde-noche, me pongo a dictar vídeo y tal, cenamos. Y claro, y vemos a los perrillos, claro, los perrillos ya por la tarde-noche suele hacer frío, la verdad. Y vemos a la perra que se mete en la cama y debajo de la manta que nos quiere salir de ahí. Claro, nosotros pensamos, digo, Caelito, que tiene frío. Pero hoy qué raro, la Lola con la nerviosa, que hay que pegarse harto para el sofá y se sube sola como un canguro. Digo, no, pero en ese momento, como hacía fresquito, pensábamos que tenía frío. Por eso estaba de abajo de la manta. Ya al día siguiente, que fue domingo, ayer. Y claro, no sé, quería levantar de la cama, no, no, ella currucada, con la cara un poquito muy tristona, no quería salir, vamos, no hizo ni pipí ni caca, que no quería salir de la cama. Digo, la poníamos de pie con el rabo agachado, metido entre las patas, se metía, se metía otra vez en la cama. Digo, hoy esta, digo, esta está pasusa. Ay, esto se pone mal con las reglas. Ay, Dios mío. Nosotros en ese momento, pensemos, digo, claro, es que ya tiene once meses. Digo, ya la perra se está preparando porque ella ya mismo se tiene que poner con el celo, ya tiene que tener la regla ya mismo. Claro. Y qué hicimos? Y busca un veterinario de urgencia, digo, no la vamos a dejar sin pasusa. Ya era domingo, digo, hija, no te ha podido poner mal otro día. No, que tiene ese domingo y que me abra el veterinario para mí. Y que me haga también una ecografía. Y no ver el susto. Bueno, ahora os cuento el susto. Y ya, claro, le pregunté a la vecina si tenía un número que nos recomendara algún veterinario. Y claro, nos dio, bueno, que nos tuvo recomendando y tal. Y ya ella, como ella también tiende de perro, se pone, yo creo que tiene infección. Digo, claro, pero nosotros vamos a ir veterinario, a un profesional que te la mire, la revise. Pero claro, ella también sabe mucho de perro. Y ya llamemos, ya me va la bussa, se pone, mira, si quiere que la mire, me tiene que decir que si vas a venir, va a abrirte eso la clínica para ti. Y ya no dijo precio. Se pone, por abrirte la consulta, 80 euros. Después, después, aparte, si le tenemos que hacer una ecografía, 50 euros. Y ya después, aparte, lo que le mande del tratamiento. Menos más que con el tratamiento, me la dicen, bueno, os lo voy a dar. Bueno, total, que ya fuimos, la revisó, le hizo la ecografía y ya de todo estaba bien, tenía un poquito de fiebre y que tenía un poquito de infección. Claro que también va todo lo mismo, porque se pone, es que también se estará preparando por lo de las reglas. ¿Sabes lo que te digo? Para ser tan chica, dice, pues, a mi hijo, en el pipí, pues, ha cogido un poquito de infección, por eso le da toda parte de los ovarios, la ha cogido toda. Claro. Ya que ya con el tratamiento, después también ha pinchado una jeringa con un antibiótico, ¿no? Sí. Un antibiótico que eso le dura dos días, ¿vale? A los dos días, o sea, ya mañana, martes, bueno, que yo no sé cuándo vais a ver este vídeo, pero bueno, dentro de dos días. Del domingo hasta el martes era con el antibiótico de jeringa que le pinchó. Exacto. Y ya el martes empezamos con una pastillita, una pastilla grande, hay que dividirla en 10. ¿Cómo dividirte yo una pastilla en 10? No, ¿verdad que teníamos que la que hemos tenido? ¿De lia para cortar la pastilla? Con una regla, un carcabón, un dedo como editón, Dios mío, como mido en una pastilla en 10 veces. Nosotros parecía que estábamos en un hartatá, en hartatá. Bueno, ya la hemos dividido y ya a partir de mañana, la pastilla que es antibiótica, una cada 12 horas, se la vamos a dar a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, así durante 5 días. Y ya está, hoy se ha levantado, la verdad, muchísimo mejor, gracias al antibiótico que le pusieron ayer, se ha levantado muchísimo mejor, y ya se ve más espabilada, más animada, es que para que la viera, hija, mi gente estaba súper desanimada. El rabón de las piernas, casi no comía, no se movía, digo, uy, esto es muy raro. No es claro, es que quien tenga animales, tiene... Digo, no lo va a llevar a la petida, ¿no? Hombre, es que lo tienes que llevar. Menudo susto nos dio con la factura, cuando ya nos dijo el total 130, era Maritrini, yo me voy, un poquito más me caigo para atrás, y menos más que dice ya el tratamiento, el antibiótico en pinchazo, la pastilla y una latita de comida que la da la Lola, se pone toma esto para que se lo dé paella. Eso lo regalo. Digo, hombre. Ah, me quedo muerta. Digo, hombre, yo creo que sí, escucha, pero que es una barbaridad. Cualquier cosa iba haciendo un domingo con urgencia. Pero escucha, que esa era lo que entiendo, ¿vale?, que es un fin de semana, que está cerrado, que te lo abren para ti, que... No te imaginas que hemos ido nosotros a un médico privado, ya está. Pero claro, pero que es muy caro, que es muy caro, yo creo que se pasan con los precios también. Pero bueno, claro, es que qué vamos a hacer, es como ha dicho Ramón, no la llevamos, es que la tenemos que llevar, que esperamos al día siguiente, para llevarla al veterinario nuestro, y que no la vamos a dejar un día más, para que se levante la perra muchísimo peor todavía. La llevemos, vamos, es que ni lo pensemos, fuimos del tirón. Pero ya está, ya hoy se ha levantado mucho mejor, y ya conforme pasen los días, pues se irá poniendo mejor. Pues nada, nos vamos. Es que también la peso, también, la peso, bueno, el examen completo, la peso, la escurto, con un de estos, ¿te acuerdas? Sí. Ah, sí, le miró el corazón, todo. Y la parte de la eco, todo demás y todo, le dices de todo. Y la peso, y dices, dos kilos, dos kilos a cien. Claro. Es muy chica, dice muy pequeña. Ya está, pero ya está, ya no hemos quedado tranquilos. Y ya vamos, es que también tenemos que ir para la línea, sí o sí, porque tenemos que comprar algunas cosas que falta mirar el tema de la carne, mirar varias cosas, porque ya no quedan a mi gente, no quedan a. Y ya la huerta, pues mi madre se vendrá con nosotros para la despedida. Y encima de la despedida tenemos reporteros. El marido del Adia y el Adia se van a traer una cámara, porque yo no voy a llevar a cámara. Yo dices, yo voy a pasármelo bien. Yo voy a desconectar. Dices, tú no te preocupes, que mi marido, por Antonio, va a ser reportero. Se pone, se va a encargar a grabar. Y como nada, ¿por qué grabes? Ese día, reportero privado. Nosotros que nos vamos a estar sin grabar. No hombre, es que aparte que vamos a ir a pasarlo, voy a disfrutar. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero... Ooooooh, mira, me ha acertado hasta el infla, hasta el infla al ojo. aquí estamos mi gente que mucho lo conoceréis estamos en casa del rostro enda rosa linda rosa linda pero estamos poniendo a ponernos para acá espérate que me ponga aquí que salimos más con su aspiradora que está la madre contenta la vista le encanta pero dice que ya mañana de regalos anda que no que ya mañana se la enseñaremos cómo funciona y tal que es súper fácil que ya lo va a entender eso que ya lo habéis visto en los vídeos pero mañana la prueba aquí y me ahorro de barrer hombre yo creo que con tus pelo con todos pero que tiene en la casa se va que a la afirador atascada y si por favor por favor retire pelo que hay mi gente ya la lola está un poquito ya está mucho mejor ya está me ha comiendo lo otro mío todo mira la vi enseña para que lo veáis que ahora mismo está comiendo ella está mucho menos mi niña más animada a ver a ver la carita mi niña que te vea carita a ver a ver la carita si cógela un poquito de lola y mi niña ahora sí agachar un poquito para abajo abajo así ya está mejor ya ha comido ya está jugando un poquito a ladrar un poquito mira qué bonita la luz que ha puesto mi madre ahí esto de lo que nos regaló santiago mira mi madre lo ha puesto en ese jarrón citó de ahí mira qué bonito es un aje con lucecita anda de no mi madre es que tiene mucho ambiente navideño la capa ya está ya está ya está ya está hoy 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 estamos al siguiente día hablando de todos buenos días buenos días mi gente porque frío hace de buena mañana y los dos mares que hace corre tenemos los pelos rizados este es el frío de la navidad un vídeo anterior que hacía mucho calor y ahora que tengo mucho frío estamos las tres vamos poner las tres hacia agarrar de la mano aquí no podía dar narnia esto es como narnia y los pelos mira como tengo yo ni me he peinado ni nada yo tengo los pelos rizados pero del frío ahí que vamos a mirar el tema de la carne habla con el musas sabe lo que nos dice y luego tenemos que ir también hace unos recaos al mercadona es comprar el mercadona claro que vamos a cortar mercadona no ver pues también que tenemos que mirar unas cosas para llevar y ya para ultimar temarlo de bebida que falta comprar algo a comprar esto hay que ir mirando pues ya está esto hace unos recaos para mí son recaos hombre corre decir recaos queda más bonito más importante bueno y vamos por donde no sé porque es que se nos ha quedado sin batería y menos más que echamos llevamos baterías recargables no lleva un bolso de una batería como no pega costilla con costilla porque mira como vamos vamos a presionar es que hace mucho frío mira para hacemos tres ozo panda pero tú tienes mucho calor siempre no ahora no ahora aquí hace frío allí 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 con camiseta de aro aquí aquí hay que ponerse camiseta de guata hasta guantes tengo que poner guantes bufandas y te tiene vamos ponerte a en vez de braga te tiene que poner un pañal ya no ha hecho lluvia aquí aquí sí aquí es que hace más más es que al estar los dos mares hace más frío y el viento también y todo mira mi madre como tiene los pelos para una cometa y la mentira tu nota final ha peinado para el lado hasta calaba cabeza por la ventana vaina aquí pocas decoraciones de navidad pero que graba tenemos que grabarlo y digo pero aquí poca decoración de navidad vamos a enseñar como no nos va a llamar mercadona de aquí pero bueno total que bueno claro en el centro si habrá pero claro tiene que ser de noche pero si todas las tienes que no sé y ahora mismo de noche no no podemos ir pero bueno que blog lo va a ver todos los días mi gente sea de navidad no sea de navidad vamos a grabar todos los días de navidad de diciembre cada calle tiene una formulación distinta cada calle todo una avenida de mi hija unas luces o la otra calle pues nada acabamos de llegar ahora mismo y son las dos menos cinco nos ha cogido el toro pero hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y ya hemos llevado un montón de cosas a la casa de mi cuña porque la estamos dejando allí para que y es loca como está al lado pues ya después no es tenemos que tanto trayecto y lo estamos llevando lo estamos dejando en una habitación y después más rápido de cuando tengamos que llevarlo topar loca y nada y ya han comprado cuatro cosillas que le enseña sin rápido estos bollitos a mi madre le gusta el mercadona 400 21 euros mi piña en su jugo que no me puede faltar que me encanta fresquita por la noche me encanta me aficiona a la piña y no vamos y enseñando mil como se dice los redactores que te van diciendo que el arroz con pollo la fritada para estar emergente un café descafinado me encontré pendiente en la cama la frita de la película y la casera una pastelita fresquita que ya sabe que yo tomo casera fresquita yo voy buscando los pendientes y nada vamos a preparar el arroz y ahora os enseño como un toque si quisiera darme un dedo que se me vaya a cerrar para que buscarlo no se me va a cerrar el dedo que nada que ahora vamos a preparar el arrocito y voy enseñando como lo prepara mi rosa linda yo para hacer para hacer el frito de los guisao compro fritada y ahora hecho la fritada le voy a usar la mitad porque es para poca persona cuando es para mucha persona hace saltero y ahora esperado bajito y ahora lo voy a refriar bueno en lo de la fritada le voy a usar un poquito de pimienta una de crema yo le digo una gallinita mira que no puedo mira yo que tengo uñas mira una de crema me voy a usar un poco de limpieza le he hecho azafrán y le he hecho el vino ahora ahora refrio los fajitos y cuando estén un poquito frito lo he hecho en lo de la fritada lo bato y ya lo he hecho en la olla y rehago el pollo con el frito que hago bueno ahora saco un fajito y lo he hecho en la olla fritada y ahora lo plazo con con la batidora lo vamos a hacer en esta cacerola echamos el pollo y directamente le echamos el salomá le echamos la mezcla que ha preparado a mi madre que le da un sabor increíble le da sabor y color porque como ya le ha echado el colorante y todo pues ya no hace falta echarle más más colorante ni azafrán ni nada de eso venga ya está ahí ahora lo refreímos el pollo pero el pollo el pollo te pongo mucho tiempo porque el pollo se hace corriendo con el frito le vamos a dos hojitas de laure dos hojitas de laure recién cogida de los árboles de ahí abajo y ya lo pongo un poquito y ya después lo que es añadirle el arroz ya está eso es el pollo cuanto más o menos se hace ¿no? el pollo es corriendo porque esto no tiene mucha cosura ya una vez que el pollo esté hecho pues lo típico se echa el arroz se echa el agua y esperar unos 20 minutos que el arroz el arroz es cosa ya depende del gusto de cada uno a nosotros nos gusta el dente que esté durito o el tampoco que esté duro que nos parta los piños no pero esté durito uno dos tres y un poquito más ahí y ahora esperar 20 minutos y hacía queao el arroz con pollo que ha hecho mi rosa linda la cara que pone ya te está grabando todavía no sí, ya estamos grabando hola ya estamos en el aire aquí están mis dos nietos el dylan y mi mi adán chico el adán que salió una vez me acuerdo yo te acuerdas cuando hicimos las croquetas haciendo las croquetas haciendo las croquetas el de las croquetas que mira lo grande que está allá y su hermano porque quería salir también con su tío y su hermano tiki yo no te de vergüenza si no sabéis no sabéis una receta no sé algo no sé lo que hace usted croquetas no vamos a hacer un viscoso un viscoso no tengo habillo que hacemos una racha bueno vamos a preparar algo vamos a hacer una tía ah no estoy con leche que vamos a hacer si no vamos a cenar vamos a preparar un té y esa es la carterilla ya está preparamos el agua va a comer molada huele chamorté no venga diablo dile como te llamas dile como te llamas que te está viendo todo el mundo después sale ahí después sale en la tele y se pone mira ha visto al dylan en la tele lo he visto en la tele tu hermano salió tu no querías salir conmigo cuéntame que no hacía bien las croquetas en mi edad a ver él tiene ticto se llama al fiera verdad que sale no sale tú yo te he visto a ti se llama al fiera para que lo veáis también a mi la gente me gusta deja a ver todo el mundo deja a ver todo el mundo ahora dile como te llama a la gente dice dile a ver si venimos la abuela tiene algo ahí preparado para hacer una receta y ya para hacer un discoso o algo si nos fuéramos a comprarlo y que te gusta la escuela eh no te gusta la escuela y tu que quieres ser de mayor eh bombero bombero va a hacer si igual que la abuela maco ella es bombera ella es una apagacorazones es una rompecorazones la abuela y yo yo futbolista ah futbolista y yo él también tiene ticto que es de la gente vecina ¿tú también tienes? ¿sí? ¿sí? si jajajajaja ¿cómo te llamas? Adama mía 006 anda que no 006 y mi abuela la Rosalinda Rosalinda también tiene ticto sí está desatada está desatada la abuela invaculada a 45 creo que verdad si tiene ticto anda que no te he visto bailando ahí y todo anda sí está ella revuertita hay que buscarle ya un novio hay que buscarle a alguien jajajajaja oye ya está ya está está empezando con el caso ya estamos rebordosa hombre es que de tronar hay boda y la verdad que tengo una gana de que llegue la boda bueno aunque esta semana me voy de fiesta también la despedida de soltero que también deberé de la despedida también deberé de la despedida el lote de desbailar el lote de desbailar esta ropa cambiar me vi dos lotes de desbailar pero al otro día voy a voy a estar eso a una le hizo que se lleve un como un paracetamol paracetamol comparte suscríbete y la campanita que muchísimas gracias por todo mandar un besito enorme y nos vemos en el próximo video feliz navidad pa 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 feliz navidad pa 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 feliz navidad próspero año y felicidad hasta que te has quedado hoy con la boca abierta te muestro una mosca vamos a comer mosca pa 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 no 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 no